El Espíritu Santo 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 Un Solo Rostro Un Solo Rostro El Espíritu Santo 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 Le compré unos pantingos y no pa' que modele Y un perfume, amor, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el colado Eh, eh, yo nunca le altero el pH Te quiero en cuatro pa' que grites hoe shit Se me cayó el lápiz, baby, quiero que te agaches Si le jalo el pelo no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Mi baby honey, ella quiere sexo, no quiere money Pa' ella la vida es un rolling haciendo el amor por hobby Oyo tiene cara enfermo, ese hijo de puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penjau y ellas están en el lobby Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Eh, 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 yo soy el que la despisto Le compré unos pantingos, una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se los meto Y vamos a subir el blackout pa' ver el poblado completo Le compré unos pantingos, pino pa' que modele Y un perfume bomb, ay, qué rico huele Ese colita es mío y ay, yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el cola El sigiloso Qué rico tener que desnudarte Cada audio No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te mire y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y el oído va a gritar Tú que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a mandar Y hasta que te vengas te voy a quitarme Esa es la ensería Te queda divina Íbamos pa' el party Nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de toda la penilla Pero ninguna como la primera en la piscina Que suerte Que soy yo el que puede tomarte Qué dices para amanecerte Cada día que pasa lo que siento es más fuerte Solo quiero verte Pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas a esperar tu retorno Nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y el oído va a gritarme Tú que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a mandar Hasta que te vengas no voy a quitarme DJ DJ Aries Mix El original Richard Reyes Hoy dice que llega después de las doce Después de las doce Después de las doce Y anda en camionetas que parecen troces Que parecen troces Que parecen troces Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Siempre le da el vino y a las cinco doce Y a las cinco doce Y a las cinco doce A las cinco doce Chica dile a tu novio que salga del closet A veces bebetito, a veces bebet doce Borracha todita cantando me conoce Yo sé que No tiene gato a cepar Lo que quiere es pellaqueo En la playa de champal Tiene el flow medio retro A veces usa band Tiene espalda envidiosa Pero no se la dan Las botellas bajando La no está subiendo Ella mueve ese culo Pa' ver quién la está viendo El cago le llegan Sin estarlo pidiendo Mucho va hablando mierda Y mucha mierda comiendo La noche está pa' party pelea No juega pelota Pero pichea No vende droga Pero to'a el flow Se lo capean Si son la dictadura Mi sol se le blanquea La baby siempre linda Nunca fea Eso es normal Esa rutina Dice que a veces Son las más finas Echale premium Le gusta la gasolina Fuma y se pone china Me caso si chinga Como cocina El sigiloso Ella mueve el culo Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Siempre le da el vino Y a la 512 Y a la 512 Y a la 512 Ella mueve el culo Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Ella le da el vino Y a la 512 Y a la 512 Y a la 512 La que se pasa Misionando Ese es mi chori Siempre se escapa Pero es que Ella nunca pone story Le gusta mover el culo Pa' que le tire money Tiene un gatito bingo Pero es que Ella quiere un body Que la ponga a sudar Y se la come enterita En el asiento atrás Envidiosas La ven bien Y quieren opinar No llegan a su nivel Y le quieren roncar Hoy en día Hemos iniciado Un proceso de transformación Para lograr que tus sentidos Sientan El impacto De mi gran poder El sigiloso Carau Carau Y el que controla Todo este poder D.J. D.J. Aries Mates A dúo Con su compinche Richard Reyes Eso es lo difícil Pa' que ese culo no vea Tú eres atea Pero le hago es que tú creas A tu amiga le contaste Que me deseas Pero no hay feeling Y matamos toda la pena Dime tú Dime tú Si el pasado no cuenta Eso es que Están tus gemidos Sigue peleando en la lenta Repetir lo que hicimos Ayer Es que ese cuerpo Me tienta Vamos a tener Besos y la libres Que tú olvidas No recuerdas Voy a contar A tu amiga Como aquello Te lo me Me Si no va a querer Que yo se lo vaya a poner Me Tírame lo que yo Baby Que yo voy a caerte Se lo mamo No me lo vuelve Si quieres algo serio Dime pa' yo No fallarte Pero si quieres jugar Tú dime pa' yo Divertirme Tienes cara de Mora Que la se cuenta De mi Se te quito Los pictorios Y te hago Las cincuenta Sobre gay No tenemos Mora Llega de Roleta Te fue el tiempo Yo hablo con el sexo Las palabras Se le lleva el viento Echamos tres por ti Mañana damos seguimiento Yo vivo sin pagar Renta en tus pensamientos Dime tú Dime tú Si el pasado No cuenta He soñado Con tus amigos Sigo peleando En la lenta Que pa' ti Lo que hicimos ayer Es que ese cuerpo Me tienta Vamos a tener Besos y la libres Que tú olvidas No recuerdas No te acuerdas Cuando la hacíamos En el belly Y sudando Tú me atitud Estaban en muerta Me pongo mal Cuando tú me estás Bellaqueando Baby Bellaqueando Te gana De la piel De la piel Y el que la Y pico de vuelo Y perdiendo De la piel Perdi la cuenta Prende Porque en la noche Encienda Se trepa Y se rejinde Mi prenda Bella Bella Cuando en la bebé Que necesito En ese No sé Cuánto Y se le ve Quiero traerse Para mi hija A la vez Es una mala Cuando pasaron Las tres Dime tú Dime tú Si el pasado No cuenta He soñado Con tus amigos Sigo peleando En la lenta Repetir Lo que hicimos ayer Es que ese cuerpo Me tienta Vamos a tener Besos y la libres El que olvidé No recuerda Suena para ustedes Suena para ustedes El sigiloso Caraboy Suéltala Mi corazón Nero No siente dolor Nunca Nunca Por eso No dejo Que entre el amor Nunca Yo miento Y tú me mientes Culpable Pero inocente Veré Que rico Se siente Cuando unimos El puente Mi corazón Nero No siente dolor Nunca Nunca Por eso No dejo Que entre el amor Nunca Yo miento Y tú me mientes Culpable Para ir Inocente Veré Que rico Se siente Tal vez Somos un accidente El sigiloso Ella no quiere dolor Solo quiere Anguear Todas las combis Son dior Color rosa Aunque ella sea una flor Le gusta que el agua Voy a andar con el report Mi amor Chulita Que está a vapor No piensas en el amor Concentra que estamos en sudor Maltrácame que ahora es la mejor Y ya pa' hacerlo solamente Dame un call Eh Maldita Nunca se me quita Hacemos donde sea No se limita Se molesta Se lo hago Y se le quita Lo más que ama Cuando mi nombre grita Maldita Nunca se me quita Hacemos donde sea No se limita Se molesta Se lo hago Y se le quita Lo más que ama Cuando mi nombre grita Mi corazón No es no siente dolor Nunca Nunca Por eso No de lo que entre El amor Nunca Yo miento Y tú me mientes Culpable Pero inocente Veré Que rico Se siente Tal vez Somos un accidente Prendimos pa'l de fil Y le dimos la corona Bebé Yo soy tu román Y tú eres mi Madonna Tienes corazonero Y allá no lo tienes rojo Y hay heridas Que no te abren la piel Te abren los ojos Si tú eres un pecado Nunca me voy a confesar Te esperas la llamada Que te metes Te voy a testear Tengo en ello un demonio Eso nunca va a cuadrar El sexo es como un kilo Se lo quiero coronar Con el secreto Te la gana Tú lo sabes Y yo lo sé El cuerpo de mi droga Me busqué cuando probé Soy alta de tu piel Como de la puta 10 Pichati no me ponché Después que te la saqué El teléfono me tiene guardado Como la amiga que tiene a su lado Son po' de meses Pero no lo pillado Es un secreto Todavía estoy callado El silencio Mi corazón no me siente dolor Nunca Nunca Por eso no dejo Que entre el amor Nunca Yo miento y tú me mientes Culpable para ir inocente Bebé, qué rico se siente Tal vez somos un accidente Aquí estamos Aquí estamos Demostrando que no somos pura farándula Ni puro bla 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 El sigiloso Carau Ya la gente está loca Pero nadie se quiere ir No le bajan a la nota Pero yo solo te quiero a ti Tú no sabes Que este día me pide Aunque no nos conocemos Contigo ya tengo unos planes Mesa el sabor de la mujer Pero a mi labio preguntan ¿A qué tú quita saber? Detrás de ella hay unos pales Pero ninguno conmigo sale Mátala y te voy a decir Bicho, yo te lo dije Pero por ahora Por ahora me tienes mirando Aquela mía maquinando Imaginando que Si se da lo que yo estoy pensando Puede ser que ya nunca me equivoque Tú no me conoces Pero yo te conocía Pa' ti yo tengo una mujer Suelta la sangría Sé que no tienes dueño Pero hoy tú vas a ser mía Si quieres quédate esta noche Aunque te vaya de día Mírala bien Bailando solita Hasta que me acerque Y me ponga de frente Yeah Sé que todo el mundo me vio Y no me importa la gente Y es que Tú no sabes Que en ti yo me pillé Y aunque no nos conocemos Contigo ya tengo planes Mesa el sabor de la mujer Pero a mi labio preguntan ¿A qué tú quita? Sabes Detrás de ella hay unos pales Pero conmigo ninguno sale Más tarde te voy a decir Viste y yo te lo dije Pero por ahora Imagínate que manda en un jacuzzi Se me pone honey con el tussie Su pussy tiene que estar bien juicy DJ todavía no me cambia la music Que yo quiero Verla con la nalga arriba Y la mano al suelo Te tengo seca y me desespero Haciéndose el evito Firmando un casero Oh yeah Que yo quiero Verla con la nalga arriba Y baila mano al suelo Estoy loco porque cola al suelo Que su cuerpo me lo voy a comer entero Oh yeah Ya la gente está loca Pero nadie se quiere ir de aquí No le bajan a la nota Pero yo solo te quiero a ti DJ 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 Aries Mitz El original Con su compinche Con su compinche Richard Riggs El que no juega Colocándote Colocándote Una sesión de reggaeton Al estilo de El sigiloso Caraudio Caraudio Erickson A mí me gusta como a ti te queda ese pantalón Oh yeah Oh yeah A mí me gusta como a ti me baila el reggaeton Oh yeah Parece que la nena ya terminó su relación Oh yeah Yo creo que esta noche yo la llevo por mi habitación Esta noche me la llevo, ella anda sola y no tiene emo Le pedí el número y me dio el flipo Hablamos, chanceamos, que de vaina no nos comemos La fui a buscar, me la llevé lejos La vida quiere pa' hacer algo nuevo Oye mamita, tú me tienes el héroe ¿Qué pasaría si esta noche yo te beso? Si yo te beso en el cuello Oye mami, vente que te lo voy a hacer bien lento Mientras que bailamos te voy Porque a mi me encanta como tu mueves tu cuerpo Baila rico, baila distinto Le da lentico Y después pone el paso suavecito A mi me gusta como a ti te queda ese pantalón A mi me gusta como tu me bailas reggaeton Parece que la nena ya terminó su relación Yo creo que esta noche yo la llevo por mi habitación Sinceramente, ella es como un golpe de cerquita Le deja loco y mirando estrellitas Solo con su mirada a cualquier excita Y con su cuerpo a cualquiera paraliza Me tiene loco porque no es materialista Ella usa Louis Vuitton y Pallin Adidas Y no la mire cuando se pone espaldita Porque queda loco y anhelando su boquita Yo la mire y me gustó Esta vive con sus ojos me notizó Su color de piel y sus labios Son factores pa' quedar enamorado Siqui tiqui peligrosa como una glock Que a todos los hombres ya lo tienen de cabrón Esta odiosa gracia es una mala relación Creo que esta noche yo la llevo pa' mi habitación Oh, a mí me gusta como aquí te queda ese pantalón Oh, a mí me gusta como tú me bailas reggaetón Oh, parece que la nena ya terminó su relación Oh, yo creo que esta noche yo la llevo pa' mi habitación Pille y Mauricio el favorito Pille y Mauricio el favorito Pille y Mauricio el favorito